Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con un nuevo capítulo para Doki Doki Literature Club. Este video lo estoy grabando antes de... después de que haya subido el anterior video. Así que no podréis ver tanto los consejos. Es más, todavía ni me ha llegado ni un comentario. Es más, lo voy a checar de una vez. Creo que de una vez sí, por qué. Así que bueno, vamos a... no, todavía no me ha llegado. Nos quedamos aquí. Ok. Hay que hacer lo de la ruta pacifista de Natsuki. Ahora esto. Que guay. Azúcar. Ok, esto ya es más fácil. Cramelo. Ok. Beso. Ok. Lo estamos haciendo bien. Hinchables. Este... Este... El cocorito. Dulce. Este... Malvavisco. Arcoiris. Arcoiris. Doki Doki. Este... Catito. Rosa. Este... San Valentín. Creo que sí me acuerdo bien. Leche. Leche, sí. Música. Este... Abrazo. No. Eso era de Yuri. Bueno, no importa. Este... Nube. Muy bien. Casi toda la prim... A la mayoría. Hola de nuevo, Mau. Me alegra ver. Que no... Que no oíste de nosotros. Ja, ja. No, no te preocupes. Esto puede ser un poco extraño para mí. Pero al menos mantengo la... Mi palabra. De... Bueno. Bueno, estoy de vuelta en el club de literatura. Fue el último en entrar. Por lo... Por lo que... De todos los demás ya están pasando el rato. ¿What? Gracias por cumplir tu promesa. ¿No? Espero que... Esto no sea demasiado... Agumador para... Como... Compromiso para ti. Haciéndote... Zambullirte... De cabeza... De la literatura, ¿no? No estás tan acostumbrado... A ella. ¡Oy! La chanel que me dio un asusto. ¡Oh, vamos! ¿Cómo si se lo mereciera? Tuviste que ser arrastrado aquí por Mónica. No sé si planeas simplemente venir a pasar el rato o qué. Pero si no nos tomas en serio, entonces no verás el final. ¡Eh! ¡No me dejas ver! Natsuki tiene... Realmente tiene una gran boca para alguien que tiene su colección de manga en el salón. Natsuki se encuentra atrapada entre decir Mónica y manga. ¡El manga es literatura! Rápidamente derrotada, Natsuki se vuelve a su ciento. Lo siento, Món. Nos aseguramos de poner tu comunidad primero, ¿de acuerdo? Yori le dispara a Natsuki con una mirada decepcionante. De todos modos, ahora que estás en el club y todo, quizás tengas interés en leer un libro. Bueno, no puedo decir que no de ninguna manera. Como dijiste, estoy en este club ahora. Entonces solo me parece correcto hacer algo así si me preguntas. Espera. No quise decir eso. Si realmente no quieres, entonces... Olvida que dije... Algo supongo. Dije algo supongo. No, no es nada... No es eso, Yuri. ¿Quieren intentar ser parte de este club? ¿Cuál? ¿Soy yo? O... 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 El salón se ve diferente. Así. Así que incluso si lo... Se leo a menudo... Estaría feliz de escoger un libro. Si así lo quisiera. ¿Estás seguro? Simplemente me sentí como... Bueno, bien... Bueno, como presidente y todo. ¿Qué debería ayudarte a comenzar con algo que te pueda gustar? Yuri busca en su bolsa y saca un libro. No quería que te sintieras excluido. Así que elegí un libro que pensé que podría disfrutar. Es una lectura breve, por lo que debe mantener su atención incluso si no suele leer. Y podríamos, ya sabes, discutirlo si quieres. Bien, esto es... ¿Cómo es que ella, esta chica, es tan tímida por accidente? Incluso elegí un libro que cree que me va a gustar a pesar de que no leo mucho. Yuri, gracias, definitivamente leeré esto. Entusiasmadamente tomo el libro. Bueno, puedes leerlo a tu propio ritmo. Espera escuchar que... No, que pienses... Ok, sí, 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 sí. Sí se me había... Sí había cambiado. Como que se había... Rotado como un poquito hasta... Como al lado derecho. Y estaba acercado. No sé si... Será parte del gameplay de lo que está ocurriendo ahorita mismo. Ahora que todas se han acomodado, esperaba que Mónica iniciara algunas actividades programadas para el club. Pero eso no parece ser el caso. La cara de Yuri ya está enterrada en un libro. No puedo dejar de notar su intensa expresión como si estuviera esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki está hurgando en el armario. Escuché que... Que Natsuki lanzó usando un suspiro exasperado desde el armario. Parece que... Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella en caso de que necesite una mano. Si será la escena en la que me... En la que voy a valer un carajo. Ya valí que es otra vez. Vale. ¿Estás buscando algo allí? ¿Qué? Pich... Pichimón... Pichimónica... Me, 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 me... Pichimónica... Pichimónica voy a decir. No voy a decir eso tanto. Ella... Ella nunca vuelve a poner mis cosas en el lugar correcto. ¿De qué sirve mantener Ogan? Anisada, tu colección sigue a alguien más de estropea. Natsuki le desliza un montón de libros apilados y cajas en el estante. ¿Manga? Es manga, ¿verdad? Es manga, ¿verdad? Eh... A veces. El manga es un... Una de esas cosas que... En las que... No puedes admitir que realmente te interesa... Hasta que descubres en la... La posición de la otra persona. ¿Cómo se sup... ¿Cómo lo supiste de todos modos? Escucha que la mencionaste en algún momento. Además, está escrito en tu cara. Díganme. ¿Se nota? Ah, cierto. No pueden ver mi cara porque... En los ejemplos no muestro mi cara porque prefiero que se vea bien así. Y así sin que mi cara esté estorbando. ¿Qué se supone que significa esto? Ya veo. Hay un solo volumen de manga en medio de... De la pila de varios libros... En el lateral de... De uno de los estantes. Curioso. Lo saco en el de la pila. Ahí está. Natsuki me la arrebata... De la mano. Luego va... A una caja de manga y desliza... El volumen justo en el medio del resto. Eh... Mucho mejor. Ver una caja con libro... Con un libro perdido... Es probablemente la vista más... Irritable del mundo. Sé que se siente. Observo más de cerca la caja... Que está en el... Que está... Admirando. Chicas Parfait. Es una serie de la que nunca había oído hablar en mi vida. Es probablemente... Eso probablemente significa que esta fuera... Mi... Demografía... O simplemente... Es terrible. Si vas a juzgar... Si vas a juzgar... Puedes hacerlo... A través del vidrio... De la... De... De... En esta puerta. Señala la puerta del salón. Ey... No estaba juzgando nada. Ni siquiera dije nada. Punto... Fue tu tono de voz. Pero te diré una cosa, Mau. No juz... No juzgues el libro. Ey... Esto se glitchó. De hecho... Natsuki saca el primer volumen de las chicas Parfait de la caja. Te voy a mostrar exactamente por qué. Ella me da el libro directamente en las manos. Mira la portada. Presenta a cuatro chicas con atuendos coloridos y sorprendentemente poses femeninas animadas. Sailor Moon. Es una parodia de Sailor Moon. Yo no he visto Sailor Moon. La he escuchado. Pero no lo he visto. La que lo ve... La que lo ve... Creo que es una de mis primas. Es... Ex... 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 Excelentemente... Excelentemente... No te puedes... No te quedes solamente parado. Natsuki me agarra del brazo y... Y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de... De los... Al... Alfeizares. Ella palmea en el suelo junto a ella. Indicándome que me siente allí. Las sillas no estarían más cómodas. Tomo mi asiento. Las sillas no funcionarían. No podemos leerse al mismo tiempo así. Eh... ¿A qué te refieres? ¡Mande! ¡Oíme! Justo cuando estoy ocupado. Vale, he regresado. He tenido que ir a un mandado. Y se... Lo siento. No espero exactamente que... Estar tan cerca de ella tampoco. No es que... Que pueda decir que... Particularmente malo. Que es particularmente malo. Abro el libro. Solo unos segundos antes de que Natsuki... Una vez más se acercase... Más reclamando el espacio adicional mientras espera que no me dé cuenta. No puedo sentirla mirando por encima de mi hombro. Escucho más ansiedad por comenzar a leer que yo. ¿Cuánto tiempo que hace que no leo el principio? No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de enero. ¿De vez en cuando? No realmente. Quizás a veces después de que ya termine la serie. Oye, ¿estás prestando atención? Lo siento. Todavía no pasó nada. Así que... Puedo hablar al mismo tiempo. Parece que si tratas en un grupo de amigos en la escuela secundaria... Vale, sí es una secundaria. Asunto típico de la vida. No solamente me alejo de estos... Ya que es raro que la escritura sea suficientemente entretenida como... Para convencer la falta de argumento. Vale. ¿Vamos bien? Le hemos sacado otra vez la imagen. ¿Estás segura de que... Lo que no es aburrido para ti? No lo es. Aunque solo... Me estás viendo leer. Bueno... Estoy bien. Estoy bien con eso. Si tú lo dices. Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más. Siempre me emociono cuando... Convenzo a cualquiera de mis amigos... Para que busquen una serie de... Que disfruto. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Eso no es... Bueno, realmente no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? ¿Podrías no re... ¿Podrías no reestregármelo? Por Dios. Lo siento. Como si alguien... Si alguna vez... Les pudiera hacer que mis amigos leyeran esto. Simplemente piensan que el manga es para niños. Ni siquiera pueden mencionarlo. Así que... Todos sean como... Todavía no he salido de eso. Me da ganas de golpearlos en la cara. Conozco a ese tipo de personas. Honestamente... Cuesta mucho esfuerzo... Eh... Alejes este... Esfuerzo a encontrar amigos que no... Juzguen a muchos menos... Menos amigos que también lo lean. Yo soy un per... Yo soy... Yo soy un perdedor que... Así que creo que... 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 Gravite hacia los otros... Perdedores con el tiempo. Pero probablemente... Sea más difícil para alguien como tú. ¿Eso es bastante precioso? Espera... ¿Qué parte? Quiero decir... Siento que ni siquiera puedo guardarlo... En mi propia habitación. Vale. Mi papá me daría una paniza... Si descubriera esto. Al menos está segura de... Segura de que en el salón. Excepto cuando Mónica... Es una especie de idiota al respecto. Uf... Simplemente no puedo ganar... ¿Verdad? Bueno, valió la pena al final, ¿no? Quiero decir... Estoy aquí leyendo. Bueno... Bueno... No es como... Pásame el cargador, por favor. Bueno, no es como... Es que eso resuelva ninguno de mis problemas. Tal vez. Pero al menos estás... Te estás divirtiendo, ¿verdad? ¿Y qué? Dios mío. Es suficiente. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí. Pasa la página. Puntos suspensivos, puntos suspensivos. ¿Va a ocurrir algo, un jumpscare? El tiempo pasa. Diego, ven acá. Natsuki está extrañamente callada ahora. La miro. Parece que ella comenzó a quedarse dormida. Ey, Natsuki. ¿Sí? De repente, Natsuki se derrumba directamente contra mí. Esto es nuevo de que se quede dormida. Creo que es nuevo. Ey. WTF. ¿Qué pasó? ¿Estás como Gaster? El sonido me recuerda a Gaster. No puedo leer nada. Oh, cielos. Natsuki, ¿estás bien? Pues no se la puedo enseñar porque ya la limpié. Pero era de perro. Aquí. Mónica saca su bolsa y saca una especie de barra de proteínas. Ella la arroja a dirección a Natsuki. Los ojos de Natsuki de repente se iluminan de nuevo. Ella arrebata la barra del suelo y de inmediato arranca el envoltorio. Yo dije que no me dieras... Ella ni siquiera termina la oración antes de que... Antes de comérsela. No te preocupes, Mau. Ella está bien. Simplemente sucede de vez en cuando. Es por eso que... Que siempre tengo un bocadillo en mi bolsa para ella. De todos modos. ¿Por qué no todos compartimos nuestros poemas ahora? Vale. Esto es nuevo. Natsuki. Le dije a Natsuki ayer que me interesan sus poemas. Probablemente sea justo si comparto el mío con ella primero. Esto está bien. Bueno, comencemos con las cosas que no me gustan. Primero que nada... Natsuki vuelve a leer el poema. No importa. No tengo ganas de darle mi opinión. ¿Eh? Entonces, ¿de qué sirve compartir? Escribí esto cuando podría haber estado haciendo otras cosas. De hecho, ¿recuerdas como dije que quería leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto. Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo. Como dijo Mónica. Bueno, me diría más cómoda compartiendo mi poemas si el tuyo fuera realmente malo. Se suponía que me mostrarías un poema tan tonto y me darías... Y me harías decir... Bueno, no es tan bueno. Pero déjame mostrarte cómo es la verdadera literatura. Y fuiste y lo arruinaste. Pero... Espero que seas feliz. Entonces, en otras palabras, ¿estás diciendo que te gustó? La réplica de Natsuki queda atrapada en su garganta. Uy, eres tan... Tú solo... Tú... No entiendes nada, ¿verdad? Ya te dije eso. No tienes que anunciarlo al mundo como si fuera muy importante. Casi seguro como que nunca dijiste eso. Lo dijo principalmente para mí. Natsuki realmente debe odiarme o algo así. No puedo imaginar si es una victoria o una pérdida o que le haya gustado mi poema. En cualquier caso, todavía tienes que mostrarme el tuyo, de verdad. Bien, supongo. Solo porque Mónica me hará hacerlo si no lo hago. Las águilas vuelan, ok. Sí, sí lo leímos este. Sí. Te dije que no te iba a gustar. Me gusta. ¿Qué? Solo sea en esto. Lo soy. ¿Por qué está tan... ¿Por qué estás tan... Tan convencida de que no me gustaría? Bueno, porque... Todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo lo sofisticado y esas cosas. Entonces la gente ni siquiera tomara mi escritura en serio. Pero no es el objetivo de los poemas que a la gente les... Que la gente se exprese. Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos válido. Sí, exactamente. Me gusta loco cuando es... Es fácil leer, pero... Te golpea mucho. Como en este poema. Pero todo es alto alrededor. Hacer grandes cosas puede ser realmente... Desalentador. Así que decidí escribir sobre eso. Sí, lo entiendo. Pero la otra cosa agradable... De los escrituras siempre... Es que se pones... Es que pones más pasa en el juego de palabras. Como me preparé para una rima al final de... Para luego hice que... A propósito. Ayuda a resaltar la sensación de la... En la última línea. Entonces, ¿lo hiciste? Creo que más de lo que... Me di cuenta. Eso es lo que significa ser una profesional. Me alegro que hayas aprendido algo. No esperaba... No esperaba esa. Esa de la más joven de aquí. ¿Verdad? Sí, supongo que no. Decido... Humorizarla... Con ese último comentario. Realmente no me importa cuántos años tenga. Pero si Natsuki se... Se siente orgullosa. Entonces... No le quitaré eso. Vale, vamos con Yuri. Yuri mira el poema. Va a ser un minuto... Tiempo más para... Que suficiente para que termine de leer. Lo siento. Olvidé comenzar a hablar. Está bien, no te fuerces. No lo estoy. Solo necesito poner mis pensamientos en palabras. Espera. Está bien. Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? Eh... Sí. ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando. Supuse que podría ser... Después de leerlo. Ah, entonces... ¿Es tan malo? No. Acabo de alzar la voz. Lo siento mucho. Yuri entierra su cara en sus manos. ¿A dónde vas, mano? No. Ándale, ve. No pude evitar natarla. Que ha pasado varios minutos... Y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. Yuri le puede llevar un tiempo... A acostumbrarse a la gente nueva. Está bien. Realmente no me di cuenta. ¿Qué estabas diciendo? Bien. Eso es lo que... Hay hábitos de escritura específicos que suelen ser típicos en los escritores nuevos. Y habiéndolos superado yo misma, aprendí a apreciarlos. Creo que lo más notable que reconozco es que todos los escritores nuevos es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado. En otras palabras, tienen que elegir un estilo de escritura separado entre el asunto y el tema y encajan los dos juntos. El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan. Una vez que Yuri encuentra su línea de pensamiento es como si su conducta cambiara por completo. Su tratamiento, su tratamiento, su tratamiento ha desaparecido por completo y suena como una experta. Por supuesto, eso no es algo que lo pueda culpar, que puedas culparte. Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura. Pero incluso si un poema simple no solo encontramos y construimos y no lograr que traten juntos, es probablemente la parte más desafiante. Puedes llevarte algo de tiempo, pero todo viene con práctica y aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas. También espero que todos los demás te den comentarios valiosos. Natsuki puede ser un poco parcial, sin embargo. ¿Parcial? ¿Cómo? Bueno, no importa. ¿Debería estar hablando de gente así? Lo siento. Está bien. No estoy seguro si Yuri se disculpa a sí misma o a mí o a Natsuki. ¿Te importa si leo tu poema ahora? Por favor. Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto. Yuri sonrí. Es sonadoramente como si fuera una oportunidad única para ella. Lo cual es gracioso. Después de todo, ¿no se supone que esto es un club de literatura? Vale, esto ya... Aparte creo que esto lo leímos, sí, lo leímos. Porque si me pone lo de saltar, significa que sí lo leímos. ¡Mónica! A ver qué dice esta. Hola, Mau. ¿Pasas un buen rato hasta ahora? Ah, sí. Bien, me alegra oírlo. Por cierto, ya que eres nuevo ahí todo. Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club, como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor. Siempre estoy escuchando. No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo tendré en cuenta. Por supuesto que te debería dar ideas. Si mucho me mejor ayudan. Yendo con la corriente hasta que esté más instalado. De todos modos. ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco embarazoso, pero creo que tengo que hacerlo. Jeje. No te preocupes, Mau. Todos estamos un poco avergonzados ahí, ¿sabes? Pero es ese tipo de barrera que todos aprenderemos a superar pronto. Sí, es cierto. Le paso mi poema a Mónica. Me gustó, Mau. ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba. Jeje. O sí, los... No, no. No me hace pasar algo que la escritura de Natsuki. Y ella es muy... Es una buena escritura, también. Toma esa como un cumplido. Jeje. Si tú lo dices... Sí. Si estás interesado en Natsuki, siempre tengo una merienda contigo. Ella se pegará a ti como un perrito. Jeje. El padre de Natsuki no le da dinero para almorzar, ni le dejarán comida en la casa. Así que está bastante nerviosa con bastante frecuencia. Pero a veces simplemente pierde todas sus fuerzas y se desmaya. Como antes. Esta es una suposición. Pero creo que es tan pequeña porque su malnutrición está interfiriendo con su crecimiento de adolescente. Pero oye, algunas chicas también se interesan por las chicas pequeñas, ¿sabes? No siento. Solo estoy tratando de ver el lado positivo. De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena. Parece bastante segura para alguien que dice que no ser tan bueno. Bueno, es porque me tengo que sanar confiada. Eso no quiere decir que siempre me tengo que me sienta así, ¿sabes? Ya veo. Bueno, leamos entonces. Oye, en la pared. Sí. Se lo leímos. Entonces, ¿qué piensas? Es muy libre. Es como lo llamas. Lo siento. No soy realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación. Está bien. Si ese tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día. Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas. Cuando realiza en voz alta, puede ser realmente poderoso. ¿Cuál fue la inspiración detrás de esto? Ajá. Bueno, no estoy segura de si sé cómo decírtelo. Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente. Ha estado incluyendo un poco en la epifanía que te creo que tiene, ¿no? Sí, esto es nuevo. No, el que diga, no es nuevo. Creo que son todos. Mira alrededor de la habitación. ¡Eh! Espera, espera, espera. ¿Ven eso en el fondo? Está Sayori. ¿Lo ven? Quizás esto me capturan después de grabar el video y se los ponga cerca. Porque se ve una imagen de Sayori. De cuando está... No veas, tú no veas, tú no tienes que ver esto. ¡Fuera! Casi lo ve, casi lo ve, mi hermano. No se fue un poco más estresante de lo que esperé. Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura. Incluso si tratan de ser amables, no hay forma de que mis poemas puedan hacerse frente a los suyos. Ese es un club de literatura después de todo. Suspiro. Supongo que eso es lo que terminé metiéndome. Al otro lado de la sala, Mónica está escribiendo algo en su libreta. Mis ojos aterrizan en Yuri y Natsuki. Ah, la discusión, ¿no? Ok. Guau. ¿Dijiste algo? Ah, no es nada. Natsuki devuelve el poema al escritorio con una mano. Creo que podrías decirle que es elegante. Eh, gracias. El tuyo es lindo. ¿Lindo? ¿Prediste completamente el simbolismo o algo así? Claramente se trata de la sensación de rendirse. ¿Cómo eso puede ser lindo? Eh, eso... Eso no sé. Solo me refería a... Tu lenguaje, supongo. Solo te has tratado de decir algo amable. ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias por... Pero eso no salió nada amable. Bueno, tengo un par de sugerencias. Si estuviera buscando sugerencias, le hubiera preguntado a alguien que sí le hubiera gustado. Lo cual sí, sí, no, por cierto. A Sayori le gustó. Pero si Sayori no está. De hecho se ve una imagen detrás de ella. Donde está Orkada. ¿Por qué dijo Sayori si Sayori no está aquí? ¿Por qué dijo Sayori si Sayori no está aquí? Si... No, no, sí. No, no, sí. What the fuck Me acabas de Acustar What the fuck What the fuck Ya se lo trata de Hacerme ser mi hermano No es cierto Ella empezó What the fuck Vamos a ponerle a la chanel What the fuck ¿Qué pasa? Bueno Yuri ya que Fíjate Mónica What the fuck ¿Qué ha pasado? Déjame Vale está grabando ¿Por qué no salimos por un rato? Vale Vale Lo siento por eso Realmente no debería haber intentado involucrarme Probablemente sea mejor que nosotros permanecerá fuera de todo Volveremos adentro una vez que termine de gritar Que buena presidenta soy ¿verdad? De hecho me acabas de dar un maldito jumpscare De hecho debería dejar que mi hermano vea los jumpscares también Pero no Pero no No Del juego dice que no es para niños Así que Se perderá los jumpscares Bueno podemos verlos de FNAP Ni siquiera me puedo Puedo enfrentarme a los Hola tú ¿Qué? Dios mío No me digas que estuviste viendo Mentiroso Pero nunca tengo que poner en pie en contra de los demás ¿Te entiendes verdad? No me digas que va Que No mejor no digo nada De todas formas No sé si me está choreando mi hermano O O algo así Eso no es lo que dice allí Eso lo digo yo así Así fuera del juego Si esto hace que Quieras pasar menos tiempo con los demás Está bien Me encantaría pasar tiempo contigo en su lugar De repente Natsuki sale corriendo del aula Oh está llorando Oh no Está llorando No Se va a llorar La cosa Esta madre porque es tan tierna Ella rápidamente huye Eso que la intenté Que estuve poniendo a Natsuki para intentar apoyarla Oh querida Bueno parece que ya terminaron No quería No quería No quería Yuri se balancea hacia adelante y hacia atrás Detrás de su escritorio en su Con sus palmas al frente Yuri No quería Te creo No tengo idea de lo que Yuri podría haber dicho a Natsuki O hecho No Por favor No me odies Por favor No soy así Hay algo mal conmigo hoy Yuri ¿Estás bien? Sabemos que no quisiste hacer Además estoy segura de que Natsuki se olvidará de todo mañana Completamente Completamente De todos modos La reunión ha terminado Así que puedes ir a casa Ahora Si quieres Yuri me mira Como si quisiera decir algo Por ella sigue mirando a Mónica Puedes ir primero Ir primero Mónica Me gustaría quedarme un poco más Soy la presidenta Así que Debería ser el último en salir Esperaré a que termines Bueno Soy la vicepresidenta Entonces Por favor Déjame tomar la responsabilidad Hoy Suena como si no quisieras No me quisieras Cerco a Yuri No No es eso No es eso Yo solo No tuve la oportunidad De discutir Mi libro con Món Sería embarazoso contigo Escuchando Suspía Aunque Realmente no tengo otra opción ¿Verdad? Lo siento Porque observo problemas Espero realmente No lo pude leer Vamos a dejar La cara La cara Tienda De Nanatsuki Bueno Vamos a salir Al menú ya Vamos a dejar El capítulo Así que Espero que les haya gustado El video Si les gusta No olviden Dejarse un like Compartiendo con Mis amigos Primos y hermanos Y nos vemos En el siguiente video